Youtubeeros, muchas personas no saben cómo se hace para escribir el símbolo de la raíz cuadrada en Microsoft Word y es muy fácil de hacer. Pulsamos sobre la pestaña Insertar, damos un clic sobre la pestaña Ecuación, pulsamos sobre Diseño y de todas estas opciones, hacemos clic sobre la pestaña Radical, Radical con índice y el símbolo de la raíz cuadrada aparece sobre Word. Ahora destacamos la raíz cuadrada, vamos a Inicio y desde esta pestaña cambiamos el color por el que deseemos y desde esta pestaña elegimos una fuente más grande para usar en este ejemplo. En este cuadrito ponemos el número de potencia y en este cuadrito ponemos un número en la base y estos números los puede cambiar las veces que desee y así agregar más raíces cuadradas. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo firmar documentos sin tener que imprimirlo ni escanearlos y este link para aprender cómo entrar al teléfono desde la computadora sin usar cables USB y este link para aprender cómo agregar tu voz a un documento Word y enviarlo por correo Aulo y este link para aprender cómo evitar que transformes tus documentos Word.